Y Ceres Solidero Latino TV El famoso Lucas Borky El Chivo El famoso Moreno Crisac y Casio De Globo Como dice Me amó solo algunos años Ritmo No sé yo a quien conocí En el palma Me amó A ver el chapaco de mi lado derecho a alguien Me amó a la famosa Volta a solidera Ahí está para El famoso Escolidas De Balcores Es el famoso Esteban Morris Shopping Ali Liz Aldo Liz Oso ¿Quién? ¿Qué pasó? Se le va a arrollar el pedigrí Mario TNB Agos Virus Conjola Vino Vino TNB ¿Por qué no venimos a ver a la saca? Mucho menos su ventaje Venimos a ver a Caribe 66 Tendremos a escuchar a Donita Nelte El famoso Marcel Zombie De San Miguel Todos los primos de la Ocho El famoso Ballena Rosita 27 Todos los bañalocos Con el sello de la casa Con el elegante En Checono no que nacién El Chalupo Cabrón tú no lo perdas El chalo Yolanda, Iván, Josué, Sánchez, Primera Para la comida del sabor chicos, por él Producciones de Chiquitín A ver quién está ahí en la puerta cabrones Seguimos haciendo historia Ángeles y astuches Richard El chamaco ardilla Hoy la México ¿Dónde está el patrón de Tamanito? Yolanda, Iván, Josué, Sánchez, Primera Yolanda, Iván, Josué, Sánchez, Primera Yolanda, Iván, Josué, Sánchez, Primera Ahí está para el barrio 97 Los Gix, esos guapos de guapos Curcio, Eli, Chanda Ahí está el famoso Juancito Enoi, Marlomio, Anzo Todo el barrio Atlántico 89 Sur Donesto, Evo La amiga donceña de que yo ya es Leo, el famoso Aralna Fildo Baila, El, ese Armasi Reque, O, Evo Y sonido King World Jorge, Fátima, Luis Esos dos calajos ahora Los famosos Chris, Pácila Ahí está para todos los famosos Y Leo de los 82 El ratón, ese para la máquina El chamaco Esos dos calajos ahora En la casa Yo no te puedo olvidar Ay, cómo te extraño, corazón Más en aquellas noches de frío Ya viene diciembre, chingado Se me van a congelar los cachetes Reconocidos una vez más Con el famoso perigual del maíz Y todo el país La zona azul Constitucaluca Segunda afiliación Adies Silviaz Minia Ellas son las chicas Brisa Encerro Sayuri Lupi El famoso vampiro de Torno Cerrada Vamos a bailar Un ritmo diferente Ok Vamos a jugar un poquito Al lado de los huevas Ritmo San Bartolo Dicen desde San Bartolo Encerramos su canal El famoso Lazo El paco El paco Hay moscas Locas El paco Sanita Domingo Este vamos a tener Dicen el todo El famoso canal Abreca Algo Toda la zona azul Que nos acompaña Uno, dos y tres Y el eminio Y su amor Rocío Chucky La voz Y la linda El cera Sonido de laza Trincha Porque no queremos Paco lo mismo Tenemos la rutina Y un pajarazo Y un chingadazo Que bonito Rico Paco lo mismo Hasta de paso lo mismo Próximo 6 de enero Santo Solibio Organización por Ebre 08 Santo Presento a Vídeo El suelo en Cuervo Los inviernes 82 Más malos de amor Ahí está para toda la gente De San Pablo Lindo Citral 100% Que quiere el gigante Siempre Tocato en su patilla Islas Barranco 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 Habrá paso Habrá paso Que viene llegando el famoso Jarechito Cruz Y los chingados Y los chingados 57 Esos famosos huenses Es de telas Y su amor dulce Es de Charter Rezo Y su amor índice Elsa Mati Huichu La pequeña camina Conario De la zona azul Y su amor feo Y azul Yo no te puedo Yo no te puedo olvidar A través de Solidero A través de Solidero A través de Solidero 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 Latino TV Suscríbete A nuestro canal de YouTube Bienvenidos A la era virtual Comproversión De mis compañeros Para continuar En esta era En ocasiones Hijo de mí A mis viejas